El 5 de Nasta, faltando ya, 350 metros para el disco, el 7 nochero querido con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el 5 de Nasta por el lado interior, el 6 de Galano, faltan 200 metros, fácil el 7 nochero querido mantiene clara ventaja sobre el vez Galano y el de Nasta 50 metros, defendiendo las sedas de la caballeriza Don Valentino, el 7 nochero querido se impone, apreciable ¡Suscríbete al canal!